Hola, yo soy Miguel de Miguel's Cars desde South Beach, Florida, presentando este curso en técnicas de ventas y esta vez para hablar de por qué generalmente el vendedor no puede tomar las decisiones que quisiera y qué cosa es lo que finalmente lo impide, como que lo bloquea, como que quiere salir más para adelante, quiere dar más información, pero está un poquito limitado. ¿Qué es lo que sucede con respecto, por supuesto, al manager, al gerente de ventas, que es el que finalmente toma las decisiones? ¿Qué es lo que sucede? Todos los vendedores quisieran tener toda la información dispuesta para proveérsela al cliente. Obviamente, ¿qué vendedor no quiere satisfacer completamente a un cliente, darle el último, el precio final, otorgarle un descuento o asignarle una promoción o de repente un cariñito, como decimos, un pequeño gesto de buena voluntad, que mucha gente eso lo toma de una manera tan buena, tan agradable, que termina siendo un elemento de cierre para un vendedor? Sin embargo, muchos vendedores no tienen esa posibilidad y siempre dependen de la decisión que tome el sales manager, el gerente de ventas, que es un poco lo que me toca vivir a mí. Yo lo hablo desde mi experiencia de sales manager. Como sales manager es muy fácil tomar la decisión final porque tú sabes cuáles son los números que están detrás tuyo, cuáles son los números que tienes que cuidar, cuáles son los números que te respaldan, un poco cuál es el hold back. Hold back quiere decir que tienes un margen, un margen, una suerte de colchón en el que te puedes recostar y tomar la decisión final en términos de sacarle una ventaja al producto, una ganancia, un profit. Entonces, muchos vendedores se frustran porque sienten que no tienen el apoyo del sales manager, que el sales manager, el gerente de ventas, un poco que los está mandando a la guerra, para que lidien solos sin que nadie esté pendiente de ellos y entonces se empiezan a frustrar porque no pueden tomar las decisiones finales y tienen que estar tocando la puerta del sales manager y el sales manager de repente está ocupado, de repente está en una llamada telefónica importante, de repente está atendiendo a otro vendedor y el vendedor se empieza a frustrar. Y es natural, es normal. ¿Por qué? Porque dentro de las organizaciones, sobre todo de venta, no se puede asignar la misma responsabilidad a todos. Todos tenemos que apuntar, por supuesto, al mismo objetivo que es vender. Pero, sin embargo, no todos tenemos las mismas responsabilidades. Ahora bien, otro punto interesante al respecto de este tópico, muchos vendedores empiezan a pensar que el sales manager, el gerente de ventas, sabe mucho, que es una persona que tiene mucho conocimiento, que es un sabio, que es un experto y cosas por el estilo, o un especialista, o lo que siquiera. Sin embargo, no ese es el caso. El caso es el siguiente, el sales manager simplemente es la persona que está ocupando ese cargo. Por ahí se lo ha ganado, por ahí se lo han regalado, por ahí lo ha obtenido por producto de hacer carrera dentro de la compañía. El tema es que no necesariamente se trata de la persona adecuada para el puesto. Sin embargo, el solo hecho de estar ahí le permite tomar decisiones que el vendedor no puede tomar. ¿Por qué? Porque no dispone de cierta información y no dispone, además, de la toma de decisiones final. Esto hace que el vendedor sienta que el sales manager está en un escalón, en una tarima, en un stage superior al del vendedor. Y no es así. Es simplemente que maneja una información de privilegio que solamente comparte con el GM, con el dueño de la compañía, con el presidente de la compañía y cosas por el estilo. Esta gente le tiene plena confianza. Y esos números solamente los maneja él. Aparte, el sales manager generalmente sabe lo que está entrando y lo que está saliendo con respecto a los productos, a todo lo que vendría a ser el stock o como algunos le dicen, el inventario. El inventario está mal porque es una traducción directamente del inglés, inventory, lo cual está bastante mal. Es un anglicanismo que no corresponde. Pero en fin, nosotros le decimos stock directamente en inglés. Así le decimos en Sudamérica. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando un vendedor empieza a pensar que el sales manager, el gerente de ventas o el gerente comercial o el gerente de comercialización está en otro nivel. No es que esté en otro nivel. Simplemente que tiene una capacidad de decisión, tiene la habilidad de tomar decisiones que el vendedor no puede tomar por las funciones del cargo y por las responsabilidades que tiene. No quiere decir que sea mejor que tú. Si tú eres vendedor, no te sientas nunca menos que el sales manager. Simplemente trata de aprender lo máximo que puedas de las decisiones que está tomando con respecto al contexto en el que se está moviendo el circuito del producto que está circulando en el que el sales manager tiene que tomar la decisión final y qué es lo que entrega o qué es lo que recoge o qué es lo que salva al final. Eso te va a permitir a ti ver más o menos un derrotero de lo que puede eventualmente ser el cargo que te corresponda a ti ahora que eres vendedor, el sales manager de una compañía, el gerente de comercialización, el gerente de ventas o el gerente comercial o como se dice en algunas compañías, el director comercial. Yo soy Miguel de Miguel's Cars presentando este curso en técnica de ventas. Ya estamos en el séptimo episodio. Muchísimas gracias por haberme acompañado una vez más desde South Beach, Florida. Adiós. Ya regreso con otro video siempre muy interesante. Adiós.